Hola gente, muy buenas a todos, estamos aquí en los Juegos del Hambre, que está allí Para el centro y para esa mierda que está al lado del Creeper Del Creeper Creeper Paquito Me ha dado tiempo a coger dos cofres, ala Dios Pa, 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 pa aquí Paquita Me estás siguiendo o no, ¿verdad? No, no me ha empujado La madre que esté parido Que tengo miedo, que me sigue gente Fuera ¿Te acuerdas donde estaba lo del botón ese que... Donde hemos pillado los cofres antes? Nos reunimos allí No sé dónde está exactamente Bueno, tú lo buscas que yo tampoco lo sé Creo que lo he encontrado Yo acabo de encontrar una palanca Pero no me voy a meter ahí porque me da susto Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, he muerto, tío ¿Estás muerto? Sí Bueno, tío, no me lleves nada ¿Yo? ¿No me lleves nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, o qué,erme, mañana? ¡Qué? ¡Ahí, estoy yo! ¡50 años! ¡Ahí! ¡Ahí un peño ahí! ¡ Nebenarante! El volcán ¡Oña! Hay un señor aquí ¡Hola! ¡Oye! ¡Que me pegan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que fue la palma! ¡Ay mamá que me pegan! Voy al volcán ¡Oye! 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 ¡Que tengo un arco eh! ¡Pero inflecha! ¡Oye! ¡Un huengo! ¡Te lo tiro la cabeza! ¡Tengo miedo! ¡Oña! ¡No me vienen! ¡Yuyuyuyuyques! No me fío yo de él ¡Dintendo! ¡Que paramos! ¡No! ¡Yo no me fío eh! ¡Yo no me fío! ¡El volcán al volcán! ¡El volcán en la clápe! ¡Ay! ¡No va a haber una mierda! ¡Mino bueno! ¡Mino bueno! ¡Mino bueno! ¿No? ¿No? No. ¿No me quedó? ¿No? ¿No me quedó? ¿No? ¡Ele bloquee, el bloquee, el bloquee, el bloquee! No me quedó, no me quedó Te he querido ¡Ah mamá, 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 mamá! Mamá, de no 2022 Mamá, de no 2022 Mamá Pide el pan Ay, ay, no, piñón Ay, mira, 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 mira Ay, va a pitar el pan Ay, va a pitar el pan Pitar el pan Ay, ha muerto un bi Ah no, que se ha pirado Niña de moon Ay Por favor No, no te vayas Mira el pan, vuelve No quiero crecer Ay, que se va Adiós, pita pan Adiós Cuando tenga un barco Estoy de visita ¿Aquí hay alguien? No Ahí no hay nadie ¿Tiene una partida? Voy a ver aquí Voy a ver Una persona Uy, no viene, muere Ay, una persona Una persona Ven para acá Le voy a dar un Un masaje Once mil Fíjate Fíjate Alimentario A mí Ya 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 Hay uno Ay Antonio Uy Antonio La madre La madre que le parió La madre que le parió La madre que le parió Uy Uy No corazones No corazones Ay, 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 ay Por favor, no muero Venga, tío, 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 tío Ay, mamá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, ay, ay ya Ni Still ¿Mate? Bien No, ay, ay No me patez y porfa Conse lemon Oye, mamá Ay, no, ay, no Ay,間, aye Ay, ay No me patez Dónde No hay nadie ¿Hola? Están en el agua ák, ay, hay un señor allí ¿Hola? Un bañero Un beso Mira Ahí hay dos Ay, ay Te amo Te amo Me voy Me quieren pegar Isabel Tengo tres de hierro Me lo me atuco un poco Isabel vuelve aquí Vuelve Que te voy a hacer en el viento Isabel 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 Es un diamante Isabel Buena, buena tarde Buena flecha La gente me da miedo Lo bocadillo Me asusta Isabel Isabel Ay Lo he visto Ay Tengo miedo Ay Tengo miedo La gente Como para la gente Ay 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 Me voy a matar el móvil Oh Ay Ay que están tranquilos Ay que están tranquilos Ay mamá que tengo miedo Ay un liquido Ay un liquido en mi pele Amo le matas le matas le matas le matas le matas Ay Tengo Tengo pechero Lo bocadillo me da miedo por lo yo no sé El bocadillo de jamón El bocadillo de jamón El mocaño jamón Me ataca el bocadillo jamón Me ataca el bocadillo jamón Ay ay acりpl painful Le matash, el boncaño jamón Me quedan cuatro corazones Ac Fernando No, no, no no, no, no Anda, por favor Tiem, tiem, tiem Ya vaya travaill Oh, bello, aca era un pingao No aca no ¡El evento! ¡El evento! ¡El evento! ¡Uuuujeme bien! ¡Aaah! ¡Pja! La voy a subir yo lo porque me gusta la patilla, vale? ¡La mueve! ¡Legos! ¡La mueve! ¡Ah, el fuego rico! ¡Do nelen ven! ¡y adió! ¡Y adió! ¡Y adió! ¡Dios! ¡Le dije adiós! ¡Ven y adiós! ¡Ay! ¡Está muerto!